Bueno, tenemos en línea una querida compañera, fue ministra de Economía de Cristina, la valoramos mucho porque la conocemos personalmente, es una de esas referencias, esas figuras políticas que vuelve al llano cuando le toca volver, se junta con los compañeros, discute con los compañeros, debate con los compañeros, y eso nosotros lo valoramos muchísimo. Se trata de la compañera Felisa Michelli. ¿Cómo está Felisa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, acá estoy en la mesa con una serie de integrantes de esta banda, Marcelo Dualde. ¿Cómo te va Felisa? ¿Cómo estás? ¡Uy Marcelo! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, 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 contento porque sé que estamos transitando la misma senda contigo. Sí, como casi siempre, ¿no? Claro, así es. Bueno, Pascual Manganiello, Rubén Fanesi, y quien te habla, Guillermo Varela. Felisa, te voy a hacer una pregunta difícil. No es fácil ser Ministra de Economía de la Argentina, ¿no? No, claro que no, es muy difícil. La verdad que siempre es difícil, sobre todo cuando querés que la economía crezca y que el pueblo y la gente estén adentro de ese crecimiento, ¿no? Que estén integrados, que el crecimiento de la economía sirva para que mejore la calidad de vida de las mayorías. Eso es difícil, hacer lo que este gobierno hace, que es ajustar y provocar recesión, aplicando una política económica donde la crueldad es lo que más demuestran. Bueno, ahí no es tan difícil, es destruir, destruir no es tan difícil. Ahí vos sabés que se presentó un debate o un cuestionamiento que se hizo sin nombrar a las personas, como suceden algunas cosas que no deberían suceder, a mí me gustan las cosas por lo menos con nombre y apellido, donde se decía que algún dirigente no hablaba con los sectores de poder o con los empresarios. Vos que estuviste en ese lugar, ¿cómo definirías esto? El hablar con empresarios, ¿no? Por supuesto que hablar hay que hablar con todo el mundo, pero también hay que pensar desde qué lugar se puede hablar con esa gente, ¿no? Bueno, mira, nosotros hablamos todo el tiempo con todos los empresarios que querían hablar con nosotros y algunos con los que no querían hablar también hablábamos, porque de lo que se trata ser ministro de Economía es de tratar de defender los intereses mayoritarios y para eso muchas veces tenés que tener diálogos, coordinación con los sectores del poder, que básicamente son empresarios grandes, muchos de ellos, nos estamos refiriendo a eso seguramente, a los que conforman el establishment económico, el poder, los grupos grandes financieros y transnacionales. Bueno, tenés que hablar con ellos. Hay que, de alguna manera, tener la claridad de ver cómo, sin generar conflictos o generando el menor conflicto posible, llevar adelante las medidas de política económica que beneficien a las mayorías. Nosotros tuvimos varios casos, desde inversiones que teníamos que negociar para que se hicieran en determinados lugares y no en otros, desde leyes que teníamos que sacar, que obviamente cuando vos creas un fondo para apoyar ciertos sectores de la agricultura familiar y lo tiene que financiar quienes más exportan porque tienen las retenciones, bueno, en general eso no gusta, no es algo que lo acatan los grandes sectores de poder con beneplácito. Lo discuten, tratan de imponer sus condiciones, pero bueno, para eso es ser gobierno, para poder dialogar y trabajar con ellos. Yo creo que el gobierno, por lo menos la parte que me tocó a mí en el Ministerio de Economía con Néstor Kirchner, siempre interactuaba con los empresarios en este entendimiento de que era para lograr beneficios para las grandes mayorías. generando el menor conflicto posible, porque no se trata de estar todo el tiempo generando conflictos. Es difícil porque justamente nadie quiere perder ni un pedacito de lo que ya tiene, ¿no? Ahora que lo mencionaste, soy Marcelo, ahora que lo mencionaste a Néstor, creo que esto es trasladable también a la construcción política, porque Néstor para la construcción política hablaba con todo el mundo, además incorporaba algunos sectores como en su primer gobierno, en el caso Vélez, en el caso Lavagna y demás, pero lo que él tenía claro era que no se puede perder el rumbo, que él mientras tenga la conducción, llevó adelante aún sumando gente que no debería haber estado, pero que en ese conglomerado armado por Néstor, la cosa funcionaba. Que no fue así cuando Cristina armó el gobierno anterior, que se dio a los de menor peso político la conducción del Estado y de las políticas, ¿no? Claro, vos sabés que lo que decís es súper importante, porque yo siempre digo que algo que tenía Néstor Kirchner era que tenía clarísimo que la política tiene que mandar sobre la economía, ¿no? Exacto. Entonces, uno como ministro de Economía se sentía apoyado por, digamos, por una gran voluntad política para hacer transformaciones. Entonces, no sé, si había que pagarle al FMI, arruciaban las críticas de los sectores de poder, porque se cancelan una cantidad de negocios implícito en toda la cuestión financiera, ¿no? Pases, compras, traders de bonos, etcétera. Entonces, cuando vos tenés que hacer eso, vas a tener la oposición de muchos. Y saber que estábamos con una gran voluntad política de parte del presidente te da una tranquilidad muy, muy fuerte, muy, muy grande. Me parece que lo que falló en el anterior gobierno, si Marcelo te estabas refiriendo al de Alberto Fernández, es que faltaba esa voluntad política de ejercer el poder político, que significa ser presidente de la nación, con la cantidad de votos que él sacó. Y con una esperanza y una expectativa de todo el pueblo argentino de transformar las condiciones económicas que había heredado del gobierno de Macri. Entonces, ahí faltó vocación y voluntad política para ejercer el poder. Desde luego, porque con la renuncia de Máximo a la presidencia de la bancada kirchnerista no alcanzó para manifestar un desacuerdo real con las políticas que se estaban llevando adelante de aceptar al libro cerrado las condiciones del fondo, ¿no? Bueno, justamente la negociación que hubo con los acreedores externos, comparemos la que fue hecha en la época de Alberto Fernández con Martín Guzmán a la cabeza, y la que fue realizada por Néstor Kirchner en el 2004-2005, realmente una diferencia extraordinaria, ¿no? Hubo quita de capital, fue la renegociación de deuda más grande de la historia financiera internacional, y hubo que imponerle a los acreedores condiciones que no querían. Y por supuesto que nadie quiere que si vos tenés un bono que vale 100, te lo paguen 25, pero esas fueron las condiciones a las que se fue en ese canje de la deuda que los acreedores terminaron aceptando y que nos permitió realmente tener las mejores condiciones para crecer en los años siguientes. Entonces acá, si el presidente o quien ejerza el poder político tiene la fuerza necesaria y la visión clara para llevar adelante esas negociaciones, bueno, después a quienes ejercen el Ministerio de Economía y las secretarías correspondientes, la tarea les resulta muchísimo más sencilla. Lo mismo cuando hay acuerdo de precios, lo mismo cuando hay cuestiones financieras, cuando se nacionalizaron las AFJPs, en fin. En todo eso hace falta una clara vocación política y un claro poder político en apoyo de esas medidas que son muy confrontativas en algunos casos. Lo que se ve claramente, Felicia, es que se ha invertido la famosa frase de Néstor cuando dijo, los muertos no pagan. Acá, tanto el gobierno de Fernández como principalmente este, quieren pagar a pesar de los muertos, ¿no? Ellos quieren generar muertos para pagar, lo dijo claramente Milay el día ese que habló a la noche para presentar el presupuesto. Él dijo, nosotros vamos a hacer siempre los presupuestos de manera tal que primero que nada sacamos los recursos y garantizamos el pago de los intereses y el capital de la deuda. Y después todo lo demás, si no alcanza, no alcanza. Y Néstor pensaba exactamente al revés. Primero hay que pagar la deuda interna. Y después lo que queda para los acreedores, ¿no? Y esa diferencia es sustancial porque la verdad que en un momento de tanta crisis, de tanta pobreza, de tanta necesidad, lo primero que hay que hacer es resolver esas cuestiones por parte de un gobierno que, por supuesto, este gobierno no tiene ese mismo criterio, tiene otra decisión política y es lo que está haciendo. Y vemos actualmente, después de 10 meses de aplicar esta política económica de ajuste permanente, los resultados, ¿no? Sin educación, sin salud, los jubilados con ingresos por el piso, los trabajadores perdiendo todo el tiempo, cierre de comercio, aumento del desempleo. Las consecuencias están a la vista. Felisa, cerrando un poco el tema económico para hacerte otro plano. Ahí yo distingo tres posiciones sobre, definiciones sobre la economía argentina. Está la de mi ley, las de los neoliberales que hablan de suprimir el déficit fiscal, cerrar las cuentas en cero en todas las áreas y a partir de ahí esperar no sé cuánto, algunos hablan de décadas, para reactivar la Argentina. Después está otra posición que es muy significativa en Cristina, que es el tema del bimonetarismo, la característica que tiene la Argentina y que no tiene en todos los países, pero es muy acentuada en nuestro país. Y después hay todo un conjunto de economistas que habla de los múltiples factores que hay que considerar en análisis de los problemas económicos de la Argentina. ¿Cuál es tu aproximación a eso? Bueno, yo comparto la visión de Cristina en este punto, en el sentido de que el principal problema de la Argentina es lo que ella llama economía bimonetaria, que tradicionalmente se llama la restricción externa. Y, por supuesto, comparto esa visión, y también la de la otra alternativa que mencionaste, de que hay múltiples factores a los que atacar permanentemente. O sea, la economía argentina no funciona si no se resuelve este tema de la falta de divisas. Y hay una cantidad de posibilidades de hacerlo con medidas técnicas, que de hecho fueron las que nosotros aplicamos en el periodo en que se crecía, había superávit fiscal, había superávit externo, había creación de empleo genuino en el sector privado, cuando ahorrábamos reservas estábamos en un círculo virtuoso donde además aumentaba la recaudación y podíamos ejercer y poner en marcha políticas públicas que fueron muy valiosas para lograr una rápida mejora en la vida de la gente. Entonces, ese es un tema. Y después hay múltiples factores que atacar. La industrialización, hay que atacar la sustitución de importaciones imprescindibles, el desarrollo energético. Múltiples factores que también hay que resolverlo, casi te diría en simultánea con el tema de la restricción externa, que es necesario arreglarla, pero si lo arreglas solamente y no haces otras cosas, bueno, te quedas con una política muy empobrecida, digamos. Hay que hacerlas todos juntos. Pues, ¿sabés qué? En el programa de hoy, en una serie de programas que estamos desplegando en octubre, estamos hablando mucho de la concentración monopólica, de la concentración oligopólica en algunas áreas de la economía argentina, en alimentos, en energía, en medicamentos. ¿Eso se puede combatir? ¿Hay que combatirlo, Felisa? Bueno, todos sabemos que el mundo ha ido a una concentración monopólica como nunca ha visto antes. Este no es un fenómeno de Argentina, es de todo el mundo. De hecho, la concentración que hay en Chile, que hay en Uruguay, que hay en Brasil, es similar a la de la Argentina. La extranjerización también. Y esos países han superado, por ejemplo, el problema inflacionario. Pero aquí en la Argentina hay otro problema adicional que va con la existencia de los monopolios, que es la dolarización de las ganancias y la fuga de capitales. Entonces, este fenómeno que está presente en nuestro país y que no está en nosotros, es lo que hace que tengamos ese problema más acuciante, más expuesto. Y por eso, en Argentina, también hay reglas de juego que nunca hemos podido llevar a la práctica. Por ejemplo, en esos países que mencioné de la región, y por supuesto en la Unión Europea, en Estados Unidos, hay fuertes leyes anti-Trust, o que preservan la competencia, o anti-monopolios. En Argentina hay una ley de defensa de la competencia que nunca se aplicó. Entonces, tenemos los instrumentos, pero no hay el poder para aplicarlo. Y cuando se quieren aplicar, estas grandes corporaciones son monopolios, o oligopolios. Van a la justicia, consiguen un amparo, y no se puede avanzar en ningún tipo de medidas correctivas para que no hagan abuso de posición dominante y aumenten los precios como quieran. Entonces, hay un conjunto de situaciones que tienen que ver con cómo se maneja el Estado, qué lazos hay entre ese poder económico y la justicia, para que se pueda avanzar en ese sentido. ¿Vos sabés que hay algunos gobernadores que han implementado las empresas, por ejemplo, alimenticias estatales, provinciales, y de alguna manera fijan precios de algunos productos esenciales y compiten con las empresas monopólicas de lácteos, o de cervezas, o de lo que sea, o oligopólicas en algunos casos. ¿Eso es un buen recurso? Claro, se puede apelar a todos los recursos posibles, para lo cual necesitas, en este caso, y en casi todos los casos, un Estado fuerte. Aunque no hagas empresas públicas que compitan o que funcionen como empresas testigos en los mercados oligopólicos o monopólicos, para aplicar la ley de defensa de la competencia también necesitas un Estado transparente, un Estado solvente, un Estado fuerte, todo lo contrario de lo que se está aplicando hoy. Hoy vamos en el sentido inverso, se está destruyendo cualquier fuerza que pudiera tener el Estado. Entonces, me parece a mí que hay esos instrumentos que son muy buenos, uno lo ve en la provincia de La Rioja, que hay ese tipo de empresas que son mixtas y que llevan adelante producciones varias, que no solamente sirven para morigerar el aumento de precios y para brindar una competencia mucho más sana, más variada, sino que también para generar empleo genuino e industrializar la producción de la provincia, que me parece que es un factor que no debemos descuidar tampoco. Bien. Bueno, ahora sí, te paso al tema político. Yo sé que vos ves con buenos ojos la idea de Cristina de presidir el PJ como muchos otros que viendo los anteriores presidentes del PJ dice, bueno, que la tengamos a Cristina ahí sería un verdadero lujo. Es un lujo, tal cual. Y de esa manera, como dice ella, reordenar o reacomodar el peronismo. ¿Vos lo ves como positivo eso? Claro, yo veo que es un avance. Es decir, tener a quien para mí es el mejor cuadro político que existe en la Argentina, que nos ha demostrado en su presidencia su voluntad de siempre gobernar a favor de las mayorías, de defender la patria, los intereses de la patria. En la época de Cristina nos entregaban los recursos naturales, no había un RIGI, había una integración latinoamericana, se negociaba por igual con todos los países del mundo. Entonces, para mí, ella lo demostró en la práctica, es una persona que tiene esa experiencia, que siempre se ha mantenido con coherencia en sus posturas, en sus posiciones, y que ella pueda ser presidenta del PJ me parece un avance. En función de quiénes podrían ser alternativas, el PJ siempre fue un aparato político que estuvo más bien cooptado por el centro o la derecha del peronismo. Entonces, Cristina me parece algo distinto, interesante, que puede abrir un proceso de participación, de debate, como ella misma lo ha dicho. Dos cosas, Felisa, en relación a esto. Una, evidentemente, se ha transformado lo que era una herramienta estrictamente electoral durante la mayoría de la historia del peronismo que el partido no reemplazaba al movimiento. Esto pensó a suceder posiblemente después del 83 y ahora sucede bastante. Y la otra es, ¿con qué Cristina te imaginás que nos vamos a encontrar, si con la Cristina antes del 2015 o la Cristina posterior con la que uno puede tener ciertas diferencias, ¿no? Bueno, yo sé, porque toda la militancia lo habla, este tema de las elecciones de Cristina respecto a los candidatos, esta cosa que ella misma ha contado en su libro de cómo fue la decisión para que Alberto Fernández fuese el presidente. Bueno, ella puede haber tenido algunas... Podemos tener con ella estas diferencias, pero creo que en este momento, en un momento en que hay que enfrentar... Perdóname, pero que no son menores las diferencias, porque los tres candidatos de presidentes que eligió Cristina forman más parte del enemigo que del espacio nuestro, ¿no? Empezando por Scioli, Fernández y Maza, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que hay que debatir esas cuestiones, tener la posibilidad que ojalá se dé, yo tengo esa esperanza, ¿no? Que se dé esa posibilidad de ser más genuinos, ¿no? De buscar dentro de los candidatos aquellos que expresan mejor las banderas del kirchnerismo en su estado más puro, ¿no? Que es el peronismo transformador que a nosotros nos cae bien, nos parece el mejor, digamos. En ese sentido, tenemos unos cuadros políticos muy relevantes, está Axel, está Guado de Pedro, el mismo Máximo, Juan Grabois, no sé, hay dentro del ala del kirchnerismo dirigentes que pueden dar esos debates, intendentes, gobernadores, Quintela, Filoto, me parece que están dando muestras claras de que hay una vocación de expresar esas ideas ideales, esas de gestión, esas prácticas del peronismo kirchnerista que fue muy transformador en su momento y que hay que retomarla, ¿no? Y que hay que retomarlo y ojalá... ¿Y vos sos optimista? ¿Pensás que va a haber un cambio en ese sentido? ¿Que pasar del dedo al diálogo y a la construcción colectiva es realmente una posibilidad concreta? Bueno, una de las cosas por las que pienso que está bueno que Cristina sea la presidenta del PJ es porque me imagino un proceso de ese estilo. Hasta ahora ella no había tenido la presidencia de un partido como el PJ. Habrá que ver quiénes conforman la comisión de dirigentes que la acompañan. Hay que esperar un poquito para ver cómo viene esto, pero creo que abre esa posibilidad. Y además supongo que también estarán las reflexiones respecto a el tema de cómo fue el gobierno de Alberto. Cristina fue una de las primeras que dijo que el gobierno había defraudado las esperanzas, las expectativas y el amor que el pueblo argentino había puesto cuando votó al frente de todos en su momento. Lo dijo cuando le dieron el honoris causa en la Universidad del Chaco. Y realmente creo que esas son cuestiones que seguramente van a ser tenidas en cuenta a la hora de pensar candidaturas para dentro de unos años. Pero en este momento que hay que confrontar con todo ese entramado de poder que tenemos enfrente, donde Millet y su hermana y los funcionarios que están son el mascarón de proa de los verdaderos poderes que nos están gobernando, ¿no? Los grupos económicos internacionales, los fondos de inversión, el sistema financiero, bueno, creo que está claro quiénes son. Me parece que cuando hay que confrontar con ellos, Cristina puede ser una voz autorizada para unir a la oposición y enfrentar todo este poder desde un lugar de mayor fortaleza. ¿Tengo esa esperanza? Eso es todo. Para ahora es una esperanza. Sí, es una esperanza que tenemos todos, pero realmente si uno considera que uno de los posibles candidatos a acompañar a Cristina es Guao de Pedro, que es el mismo que fue a buscar a la empresa de agua israelí para darle el agua de siete provincias argentinas, a mí se me mezclan mucho todos, no me quedan claras las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que, mira, en el caso de Guado, si bien pudo haber hecho eso en su momento, también participó de decisiones y de actividades donde mostró claramente que está del lado de reconocer la importancia de tener una política que sea favorable a los intereses nacionales y populares. Entonces puede ser que hay luces y sombras en cada uno de los dirigentes, pero entiendo que hay que apostar a eso porque es lo mejor que tenemos, no hay otros mejores, digamos, ¿no? Felisa. Yo nombré y algunos más, pero no son tampoco tantos. Y del otro lado, no solamente tenemos a todo ese poder que nombrábamos recién, sino tenemos a gobernadores provinciales, a diputados y senadores que se dan vuelta como panqueques, que fueron elegidos en función de defender y los ideales del peronismo y mirar en lo que terminan, en cualquier cosa. Bien. Felisa, te agradecemos muchísimo tu participación y te cierro con algo que está circulando fuerte. Yo creo que más allá de las pequeñas diferencias que podamos tener con el sector de Cristina, con la Cámpara, con esos compañeros y compañeras, se está hablando de unificar el acto de Berizzo del 17 de octubre a las 16 horas y que los dos, Axel y Cristina, estarían en el escenario encabezándolo. Este es un rumor fuerte que está circulando y también que el gobernador apoyaría la idea de Cristina de ser presidenta del PJ. A vos que te transmite eso. Pues yo pienso que eso va a provocar en la militancia en general, más allá, reitero, de las diferencias, una gran esperanza de recomposición del movimiento popular. Bueno, ojalá pase eso. Vos sabés que nosotros, además de economistas, yo soy una militante popular y si hay algo por lo que milito en estos últimos meses y últimos tiempos es por la unidad del kirchnerismo, Cristina y Axel, Cristina por todo lo que ella hizo, por lo que representa, por lo que es, y Axel, que para mí es el mejor exponente de esos años maravillosos que vivimos, como un exponente muy claro de lo que fue el gobierno de Néstor y de Cristina, me parece que la unidad sería muy potente, ¿no? Daríamos hacia afuera una imagen de fuerza, de que se va a poder trabajar juntos, de que los pensamientos de todos van a estar en buscar soluciones para la Argentina, y eso creo que, en un momento en donde además la imagen del gobierno está cayendo aceleradamente, donde cuando estas imágenes que pasan, cuando esta situación pasa después de un exitismo tan grande como el que hubo con Milet, que iba a ser el gran salvador y transformador de la Argentina para esa parte de nuestra población que lo votó, muchos empiezan a reconsiderar su voto y a mirar para otro lado, ¿no? y cuando las papas queman, en general, esa parte del electorado migra y mira hacia el peronismo. Y ver un peronismo con Axel y con Cristina trabajando juntos, me parece que da una señal muy potente para que podamos presentarle a la sociedad una oferta de propuestas, de programa, de futuro, bien sólida, bien consistente. Bien. Bueno, esa esperanza me parece que va a ser muy grande en muchos y muchas compañeras. Felisa, muchísimas gracias por participar de nuestro programa. No, al contrario, un gusto. Chao, Felisa, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Felisa Michelli, compañera, militante, ministra de Economía de Cristina.